¿Habrá nuevas políticas públicas con el cambio? Adán Augusto Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2012 El cambio verdadero urge en Tabasco porque no se puede seguir construyendo el futuro con políticas públicas equivocadas que solo han privilegiado la corrupción gubernamental, manifestó el candidato al Senado por el movimiento progresista, Adán Augusto López Hernández En su caminata casa por casa en las colonias Nueva Pensiones y los claustros del municipio de Centro, el abanderado de la alianza PRDP de Movimiento Ciudadano, confió que el domingo primero de julio, los tabasqueños saldrán a votar por un cambio, porque ya no soportan la galopante corrupción que tiene prácticamente quebrado al Estado Durante su diálogo amistoso y de mucho respeto con las familias que no dudaron en abrirle sus puertas, expuso que no tiene duda que su paisano, Andrés Manuel López Obrador será presidente de México y por primera vez Arturo Núñez Jiménez, ganará el gobierno de Tabasco Explicó que el rediseño de las políticas públicas que hoy tienen hundido al Estado, necesaria y obligadamente pasa por la reactivación del campo tabasqueño que durante estos primeros 30 días de campaña ha presentado a los tabasqueños En sus actividades de este día, acompañado por el candidato a diputado federal del sexto distrito, Antonio Sanzores Sastre, Adán Augusto López, lo mismo subió edificios que recorrió tradicionales callejones hasta donde los otros candidatos del partido oficial, nunca jamás han llegado para hablarles de frente a la gente López Hernández, expuso que él sí puede caminar por todos los rincones del Estado, sin que sea rechazado por miles de ciudadanos en materia educativa, salud, empleo y seguridad pública Indicó que en lo personal, es un reto ser senador de mayoría, no de minoría, mi candidatura no es producto de un premio de consolación, me he preparado para ser un buen gestor de todos los tabasqueños Destacó que es trascendental que gane la fórmula al Senado que encabeza el movimiento progresista para seguir construyendo hacia el futuro El candidato al Senado de la República, reiteró que se tiene que rediseñar el famoso Plan Hídrico Integral de Tabasco, que ha gozado de la complicidad de funcionarios estatales y federales así como meterse de lleno para buscar una solución definitiva a las altas tarifas eléctricas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!